¡Suscríbete al canal! Y tiene una tercera y una cuarta. Miren. Y los primeros programas va a hablar sobre las parejas gays. O sea, tiene que agarrarse de algo para que pueda tener rating. Bueno, pero Rocío siempre es muy gay, ¿eh? Apoya mucho. Sí, muy hotera, la verdad. Sí, sí, sí. Tiene mucho hot en el equipo. Miren el cuerpo. Ay, perdónenme. ¿Cuántos años tiene, Rocío? Como un cincuenta y cinco. Sí, ¿verdad? Miren. Oye, ya quiero ir así a tomarme unas fotos. Si quisiéramos llegar a esa edad y vernos a cinco heradas. Me faltan como treinta y cinco años de ida. Pero en el ambiente, querida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuál es la edad? No, 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 no... No, 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 no...